Andelen, saludote a sus amigos de Tamborazos, son del Oro, directamente desde Santa María del Oro. Queremos mandar varios saludos a la gente que nos sigue, primo, claro que sí. Por ahí para la gente del pueblo chileno, para la familia Acosta, el saludo muy especial, compadre. Para Ángel Carrión de la Puerta de Cabrera, claro que sí. La gente del Encino, para la familia Holguín, que nos está mandando también ahí sus mensajes, saludotes. Y para los cochos de Guerrero, compadre, saludos, ánimo, primo, vamos a enviarles esto que dice ella. ¡Gracias! ¡Gracias! Andelen, primo, claro que sí. Para la gente de Poblado de Peña, en Oro, Durango, saludotes, claro que sí. Para allá la gente de las Niemes, Durango, saludos, primo. Para la gente de La Revelación Auténtica, la gente que nos escucha en Chicago, Illinois, saludotes. Claro que sí, la gente de General Escobedo, saludos, primo. La gente de Santiago Papasquiaro y claro que sí, por ahí para la gente de Frenillo, Zacatecas. ¡Qué bárbaros! ¡Gracias! 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 Gracias.